El ex presidente mexicano Ernesto Zedillo junto a otros ex mandatarios latinoamericanos pidió la descriminalización de la tenencia de marihuana para su uso personal y el cambio de paradigmas en el combate a las drogas que sustituye a la ineficaz estrategia de guerra a los estupefacientes. De aprobar el Congreso de la Unión la propuesta de iniciativa para modificar la ley del Infonavit, los beneficiados serán quienes perciban máximo tres salarios mínimos, no rebasen los 30 años y que además tengan una Afore. Podrán retirar máximo 5 mil pesos de la subcuenta de retiro, cesantía y vejez para completar el crédito de vivienda con el Infonavit. El reclutamiento de menores en Colombia por parte de los grupos armados ilegales y las redes del narcotráfico puede incrementarse por efecto de la crisis económica internacional advirtió la UNICEF. El presidente del equipo especial de las Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo Robert Orr dijo que el anunciado cierre de la prisión estadounidense en la base naval de Guantánamo es un avance significativo en derechos humanos y una positiva señal hacia el mundo. Informo para Noticias Telemax, Daniel Dorame.